Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, le quiero informar acerca de la última denuncia que hice, acerca de los biopolímeros y los charlatanes que están inyectando estos aceites y que es necesario legislar. Nos contactó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Emanuel Cardona, al igual el senador José Ramón Enríquez, para apoyar esta iniciativa. Sin embargo, es necesario que se reúnan con ellos la Secretaría de Salud, COFEPRIS, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, además de la CEP, para hacerlo lo más pronto posible y evitar que sigan dañando a las personas. Por otro lado, presidente, siguiendo esta misma investigación, encontramos que las cédulas expedidas por la CEP de Veracruz y que son aprovechadas por las escuelas sin escrúpulos que ofrecen cursar maestrías en seis meses, cuando la especialidad en cirugía plástica es de seis a ocho años de posgrado adicionales a la carrera de medicina. Podemos destacar que estas cédulas no cumplen con los estándares de calidad que exige la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Además, viola la Ley General de Salud, constituyéndose el delito de usurpación de profesión. Cabe mencionar que con nuestra investigación documentamos que las cédulas se originaron en el gobierno de Fidel Herrera y continuó con Javier Duarte hasta la fecha. Esto demuestra su nexo de corrupción con dichas escuelas, de las cuales podemos mencionar a la Universidad del Conde, entre muchas otras. Existen denuncias que el exgobernador Felipe Herrera supuestamente está vinculado con dicha escuela, una muestra más de la corrupción del gobierno neoliberal. Presidente, le solicitamos de ser posible que la UIF intervenga en la investigación al gobernador Fidel Herrera y de la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, si serán anuladas estas cédulas otorgadas por esta CEP de Veracruz para terminar con estas prácticas que están cobrando muchas vidas humanas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, esto lo teníamos ya en respuesta parcial, estoy de acuerdo en lo que sugiere, pero no me corresponde. Pero el reconocimiento, como ustedes saben, de validez oficial de estudios, el llamado REBOE que se conduce en todas las especialidades. En el caso en particular del Centro de Estudios Universitarios del Conde, SC, de Veracruz, es estatal, es un REBOE estatal, está asignado como REBOE diagonal CEP 0051-214. En esta universidad se ofrece maestría en medicina estética y longevidad, así como del Instituto Superior de Medicina, que está también en Veracruz, del mismo dueño, que ofrece maestría en cirugía estética. La diputación permanente de la legislatura de Veracruz, la 64 legislatura de Veracruz, han hecho un exhorto a la Secretaría de Salud y Educación Federal y a la Fiscalía del Estado para que investiguen estas instituciones por posible usurpación de profesión médica, como señala y que anteriormente lo hizo más claro, más amplio, por una posible usurpación de profesión médica. Y esto está comunicado en referente el 30 de mayo y esta es una situación que prevalece y que mientras no se cambie el sitio y de acuerdo a la legislatura en el estado no se va a poder intervenir desde el punto de vista federal, a menos que otras autoridades así lo sugieren. Pero nosotros tenemos médicamente sustentado que precisamente debido a estos dos elementos no podemos revisar el REBOE mientras no corresponda al nivel federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras esto sucede, nos han reportado que todavía el día de ayer una persona fue operada, porque también los cirujanos plásticos, que no son cirujanos plásticos, sino son estéticos, son médicos, pero con esta especialidad han matado gente. Entonces, entre más se tarde, pues hay más muertes y más gente afectada. Ojalá pueda esto ser lo más pronto posible y también que se reúnan para que se pueda legislar esto. Por otro lado, presidente.